Música 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 Cumbre de los países de la alternativa bolivariana para las Américas. Se aprobó como primer punto una zona económica que incluirá a pequeños y medianos industriales y también las diferentes formas de organización popular. Este desfile cívico-militar hoy a 20 años de la rebelión del 4 de febrero de 1993. Conmemoración de aquella rebelión que unió nuevamente al ejército venezolano con su pueblo. Acá en Caracas, cuna del libertador Telesur, presente. Sigue la negociación de una resolución sobre Siria. Rusia y China rechazan las duras posesiones expuestas para sacar del poder al presidente de Siria, Bashar Lassar. La noticia del aplazamiento del operativo humanitario provocó de inmediato la reacción de los familiares de los retenidos. Exigieron acciones concretas que permitan la liberación. Angie Camacho, Telesur, Bogotá, Colombia. Que la presidenta Dima esté dos días aquí, sea recibida por el presidente Raúl Castro. Este martes brinda homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, conozca sobre la actualización del socialismo y revise la cooperación de su país con Cuba. Sigue en pie este campamento del movimiento de indignados. Porque estamos donde está la noticia. Telesur, la señal informativa de América Latina. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo, Mahatma Gandhi. Existen muchos tipos de contaminación, pero sin duda hay una que es muy particular en su forma de generarse y por ello crece cada vez más. Se trata de la contaminación sónica. Abordaremos este tema hoy en Zona Verde. Al regreso, el cambio climático sigue generando estragos. Durante el día, los hechos y sus consecuencias marcan la noticia. Nosotros te ofrecemos las herramientas para comprenderla. El contexto informativo con visión latinoamericana. Edición Central, la noticia más allá de lo que otros pueden ver. Telesur, la señal informativa de América Latina. El video de la muerte del poeta uruguayo Mario Benedetti. el pueblo uruguayo salió a la calle a despedirlo y ahí estuvo Telesur acompañando toda esa multitud que recorrió las principales calles de la capital, Montevideo también el primer testimonio del mejor amigo de la etapa de Benedetti como poeta, como escritor y también como militante político Eduardo Galeano dio su primer despedida a Mario Benedetti en la pantalla latinoamericana de Telesur Gracias por ver el video